Con señales de violencia y envuelto en un hedredón, fue localizado un cadáver en Villa Canales. En la siguiente nota le brindamos los pormenores de este suceso que lamentablemente se ha vuelto habitual en Guatemala. A primeras horas de este miércoles, conductores que transitaban sobre el kilómetro 24 de la ruta que conduce hacia la aldea El Zapote en jurisdicción de Villa Canales, se percataron que a la orilla de la carretera se encontraba un cadáver el cual estaba envuelto entre una sábana, por lo que de inmediato alertaron a las autoridades correspondientes. El portavoz de bomberos voluntarios, Víctor Gómez, brindó detalles de la emergencia. Ingresaron llamados telefónicos indicando de un cuerpo humano envuelto en sábanas, esto en el kilómetro 24, carretera que conduce a la aldea El Zapote en jurisdicción de Villa Canales. De inmediato fueron destacados elementos de la 54 compañía, donde técnicos en urgencias médicas de la ambulancia 1435, al mando de los oficiales Obando y Sinaí, verificaron que a la orilla de la cinta asfáltica se encuentra el posible cuerpo humano envuelto en sábanas y atado con una pita plástica, por lo que los oficiales procedieron a dar aviso a las autoridades. Cabe mencionar que también se localizó un manuscrito que decía lo siguiente, Esto me pasó por hacerle paros a los chichimecas. Agentes de la Policía Nacional Civil acordonaron el área para que investigadores del Ministerio Público desarrollaran el peritaje correspondiente en la búsqueda de pistas e indicios que ayuden a la investigación. Mientras tanto se investiga el crimen y el posible acecho de grupos criminales y delincuenciales en el área, pero sobre todo de un grupo paralelo autodenominado de limpieza social. En torno a la localización de cadáveres envueltos en sábanas o atados, es importante recordar los casos más recientes registrados. El 9 de septiembre en Boca del Monte fue localizado un cadáver atado de pies y manos. 11 de septiembre, Ciudad Real, zona 12, fue encontrado un cadáver envuelto en sábanas. 16 de septiembre, zona 12, fue encontrado un cadáver envuelto en sábanas y amarrado. Y ahora, ahora el que le da, vamos a conocer.